Sigamos, sigamos No podemos perder los materiales Hay que fijarte con el man se para en dos patas Ahí es cuando va a ser corto No, sí, sí, sí En la neta fue el que ahorita nos falló Ah, sí El tío por acercarnos Y se me morí por pendejo El tío por acercarnos Creo que como no salga el tío después de todo esto se intenta cortar los huevos Uy, que me... Me hacía esquivar ¡No! ¡Esta vale! Los huevos mames Tiene cuatro gris continuos pero No se nota en la bar Ajá Es ahí Aguanta, aguanta Estas cosas pegan sabroso Vean a no lo bude, da Ajá, sí El cuarto se ve Ok ¡Pierda, pierda, pierda! ¡Guau, guau, guau! ¡Eso! ¡Y con todo, con todo, con todo! ¡Hijo de puta, que cabros! Diez millones de sangrado ¡Le di un golpe de 160 millones cabros! ¡Es el huev**! ¡Muédete cabros! Bien, carajo, bien ¡Date un montón de huevas! Hijo de puta Le dio un golpe de 160 millones Y eso que guardarle Uy, ya no tengo espacio